No solamente los que están alrededor de la plaza, porque se adorna desde, bueno, ha sido en otros años, desde lo que viene siendo Zaragoza, por todo Madero, pero ahora buscamos ampliar un poco más el perímetro. Y aparte de que entiendo que también se va a adornar por parte del Estado algunas zonas de lo que viene siendo Tres Centurias, que también sea otro valor agregado, y pues también nosotros estaremos viendo ahí cómo logramos, y si se puede, pues estirarle más a la cobija para adornar un poco. Bueno, las figuras ha sido algo muy tradicional, incluso muchas de las figuras son diseñadas por el propio personal de servicios públicos, pero sí buscamos que haya un tipo de iluminación diferente al que ha habido otros años, pues para que también sea el contenido novedoso. Creo que tenemos un presupuesto como de tres millones de pesos para el tema de este tipo de eventos. A partir más o menos del ocho, del ocho de dos, un par de semanas, aproximadamente el ocho de diciembre. ¿Ese ya va a ser el encendido o va a ser el encendido? ¿Ese dice el encendido? Bueno, si todo está listo, esperemos que sí sea el ocho.